Yo creo que es una sociedad muy popular, muy sencilla, sin grandes pretensiones. Es el refugio que tienes cuando no tienes nada. Muy trabajadora, ahora un poco menos quizá. Ojo, el ser socio de una sociedad ha sido algo grande. Era como casarte con una mujer que amabas. Es un punto de encuentro para juntarte con gente con la que no te juntas a diario. El karte leku bat. Lagun arte neoteko. El karte leku bestela da, bai lagunekin, bai sociedadeko bestekideekin neoteko, eta disfrutatzeko lekuada. Es como una escuela de convivencia. Eta nere kasun, lagun geyo inditu. Hombre, la sociedad yo creo que es una forma muy fácil de socializar. Porque tienes amigos, pero también hay gente a la que no conoces y con la que tienes que aprender a vivir y a convivir. Hablar lo menos de política, discutir de fútbol, es esa mentalidad. Una evasión personal, creo. También la vivo como responsabilidad, como compromiso. Llevándolo con moderación yo creo que es un sitio muy bueno. Ni las correo en calle a mi finaiz. Baño dos grados y eche bestela el kartea. Como una segunda casa para mí. Ego ahí, estoy en mi ambiente, estoy a gusto. Uruguilla. Aminera. Blu페 необходимо. Gotonla. Stat**** Stararrara Teachera Z控 millones de gumanda. ¡Gracias! ¡Gracias!